Bueno, estamos en una marcha en repudio a la represión que desató ayer el gobierno del MPN con el aval de la jueza federal Carolina Pandolfi. Estamos repudiando esa represión que parece mentira que 34 años, y cuando nos estamos manifestando en la calle, 34 años del golpe de genocida, los que terminen encarcelados sean nuestros compañeros y compañeras y no los genocidas. Ayer, en lo que fue una provocación montada por el gobierno del MPN, que tiene que ver casualmente con una reunión que hicieron hace poco con Sovich, y que tiene que ver con atacar a las luchas y mandar un mensaje a los compañeros docentes que están luchando, a los compañeros de Estefani que también están luchando, un mensaje de que se viene la represión. En este marco se desató una represión y una cacería feroz en el marco de que estábamos en la marcha, estábamos en el acto, estábamos repudiando los genocidas, estábamos repudiando la política de represión que viene de la época de la dictadura militar, y bueno, terminó una represión desatada, cazando a los compañeros y compañeras en las calles, entre esos estuvo detenido el secretario general del sindicato ATEN de Julín de los Andes, golpeado porque tenía un pin de Carlos Fuente Alba, y nos enteramos ahí que el fiscal Di Maggio, que es el fiscal que estaba al mando de la causa, nos dijo que la unidad 11 de detención, a la cual llevaron a 8 de los compañeros, esto es un mensaje también que llevaron a la cárcel, a la unidad 11, a 8 compañeros, el fiscal Di Maggio ya había preparado ese lugar de detención antes de la marcha, es decir, mostrando que esto fue una clara provocación montada, no solamente para mandar un mensaje político a los compañeros y compañeras que luchan, sino también para intentar generar esta idea de la violencia, esta idea de la teoría de los dos demonios, remontar eso, me parece que es importante repudiarlo, y por eso es importante esta marcha que se hizo en unidad con los compañeros docentes, los compañeros obreros ceramistas, repudiando en la calle, que es donde tenemos que estar, a este gobierno represor.